¿Qué le parece esta noticia o por lo menos esa exigencia de pronunciamiento? Pues mira, por un lado resaltar el acto para nuestra forma de ver valiente que tuvo el bombero Ina Robles. Él dice que lo hizo por puro egoísmo. Nosotros pensamos que no, que necesitamos gente que haga este tipo de declaraciones públicas para que nos tomemos conciencia de qué está pasando. Por otro lado, el pronunciamiento me parecería totalmente necesario y básico. Lo que está pidiendo Greenpeace no es nada del otro mundo. Pero se hablaba por ahí, se ha dicho un par de ocasiones que la Diputación no tiene grandes cosas que hacer y para Podemos-Vizcaya tiene una cosa muy importante que hacer. Y es que no olvidemos que el despliegue de bomberos que tiene que acercarse, que tiene que estar presente en todos los cargamentos que se efectúan de armas, son dotaciones públicas y estas las está pagando la gente con su dinero. Y creo que la Diputación debería de exigir a las empresas privadas que estén ellas las que pagasen este cargamento de bomberos. Creo que eso es la primera acción que debe hacer la Diputación, exigir que esto esté pagado con dinero privado, no público. Por otro lado, creo que todas las instituciones, no solamente la Diputación, sino todas las instituciones, pero también la Diputación, deberían de tener un sistema eficaz de control y verificación del destino, uso y destinatario final de esas armas, que garantice que no sean utilizadas contra la población civil. Porque siempre es un nivel hacer un plan de desarrollo, pero es que lo tenemos que dotar con recursos a ese plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo tiene que apostar por sectores de actividad de alto valor añadido, competitivos en el mercado global y sostenibles medioambiental y socialmente. O sea, tiene que cumplir como varias estas. No debemos convertir en Carter y sus municipios en ciudades dormitorio, que es a lo que se está como llevando, y sustituir la actividad industrial solo por turismo, que ya sé que luego después hablaremos, pero sí que me gustaría unir cómo en esa apuesta, en ese modelo económico de sector servicios a lo que estamos derivando, que es el turismo, deja totalmente en evidencia el abandono y el retroceso de la actividad industrial, sobre todo en zonas como en Carter y, pero como bien ha dicho Joseba, también en la comarca de Lea Artivá y Busturialdea. Estamos viendo que en Vizcaya, en todo Eustadi, pero sobre todo en Vizcaya, hay un retroceso paulatino del peso de la industria en el PIB y que tiene que ver con la apuesta de ese modelo terciario en el que gana más recorrido el turismo y pierde la industria. Yo además vengo de una familia que ha vivido del turismo toda la vida, quiero decir, a mí el turismo no me parece algo negativo, pero sí que tenemos que tener mucho cuidado con quitar lo que hay antes de ponerlo nuevo. Esto es, no podemos hacer una apuesta en algo que todavía no está consolidado. Tenemos que mantener, está clarísimo, que los problemas de Encarterri no se van a solucionar manteniendo la actividad de CEL en este caso, pero sí que creo que sin CEL esta solución tardará mucho más en llegar porque todavía el turismo no está consolidado. CEL hasta el año pasado tenía 21 personas trabajando y ahora mismo solamente tiene 3 y las visitas guiadas, y lo leíamos hace poco en los medios de comunicación, las visitas guiadas se hacen con personas voluntarias. Esto no es turismo sostenible, esto no revierte en la sociedad, esto no es ético. ¿Por qué? Porque hay una buena empresa que está teniendo unos beneficios impresionantes y no estamos haciendo que esa riqueza se reparta. Por lo tanto, yo creo que no es un debate sobre turismofobia o no turismofobia, sino que es un debate real y a cara descubierta sobre qué clase de turismo queremos atraer y para qué. Y no se nos puede quitar de la cabeza el bienestar social de la gente que vive en nuestra tierra. ¿Alguien más?